¡Off the record! Porque cuando Rajoy está feliz, ya llega arrasando. Siempre con su mano biónica señalando el camino. La actitud, siempre positiva. Y hoy Rajoy, perdonen la expresión, flipaba con la fábrica de pantalones vaqueros que visitó. ¿Qué clase de brujería es esta? Pensaba. Yo estoy flipando, mamá. Se mantenía a cierta distancia del cristal por precaución, lo cuese a ser que aquellos misteriosos pantalones giratorios decidiesen atacar. Y ya cuando le imprimieron su firma en tela vaquera, aquello fue el no va más. Pero también tocaba ponerse a hablar y hacer un poco de campaña. Ahora, como hay elecciones, pues estamos todos en un permanente arrebato de ocurrencias, menos nosotros. No, ellos no, porque los argumentos de Rajoy son irrebatibles. Hoy, 5 de mayo, y ahora ya estamos en mayo. Y luego vendrán más meses y años. Hoy derrochaba confianza por todos los poros de su piel, pasando mil de lo que diga la Comisión Europea. Según la Comisión Europea, España va a crecer el 2,8. Yo creo que va a ser el 2,9. Y no quiero creer más ahora. A lo mejor dentro de tres meses creo más. Eso, dentro de tres meses ya veremos, pero de momento que los coitadiños alemanes se vayan preparando. Que la España de Rajoy no se detiene ante nada. Este año no se ha ganado Alemania, por poco. El año que viene no. Y eso de la corrupción, ya tal. Somos el único partido que comete errores en España. Pero bueno, somos como somos. Somos como somos. Así es Rajoy. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a ser el país de Europa donde más empleos se crecen. Siempre a su manera. Off the record.